Sonar despierta Pues con esta última juta Ya solo falta firmar el contrato de exclusividad Y tenemos todo listo para que lleve nuestra marca Y claro, uno de nuestros mejores proyectos del año Platicaré con el señor Richo para los detalles de la siguiente reunión Gracias y buenas tardes a todos Claro que sí señorita Y gracias de nuevo por confiar en O'Reilly para llevar su marca Lo haremos más que perfecto Espero detalles del señor Richo entonces Buenas tardes Muy bien señores, ya estamos del otro grado Felicidades a todos Obviamente ahora necesitamos saber quién va a liderar este proyecto Y quién mejor que la Michael Jordan de este lugar Michael Jordan ¿El de Space Jam? Bueno sí, pero era de los bus de Chicago ¿Saben qué? Olvídalo Priscila Franco es la que va a llevar el proyecto ¿Y saben por qué? Porque es nuestra Julio César Chávez Me entiendo mismo que grande Perdón ¿Qué me traigo? Nos quedamos con la cuenta Y te dijeron Hugo Chávez Julio César Chávez Ah, sí, sí Sí, la cuenta Muchas gracias señor Campos Yo solo estaba pensando profundamente Ya estoy en eso ¿Ya ven? Ya está pensando en la propuesta Bueno, a trabajar todos ¿Qué creen que les pago por hacer nada o qué? Este... Ya, vamos ¡Sóndale, sóndale! Tú no Priscila, espera un momento Por favor Por favor, siéntate Después de lo que vi que hiciste con la marca de chocolates No lo pensé más Me encantó cómo creció la marca Con la gran creatividad que salió de tu propuesta Mira, te voy a pedir un favor Cualquier cosa que necesites para la marca Pídela No dudes en hacerlo ¿Quieres? ¿Quieres un letrero como estos? ¿Con frases de motivación? Te puedo conseguir uno O en el más dos ¿Quién sabe? Cualquier cosa es posible Aunque de preferencia mejor pide uno No exagres No, así estoy bien De verdad señor Gracias por confiar en mí Voy a hacerlo mejor Eres un tigre Priscila Eso espero Mira En esta compañía Hay mucha gente con mucha experiencia Pero estoy confiando en ti Porque ya están contaminados Con cosas de publicidad Con comerciales de pañales Con bebitos que hablan Yo no quiero eso Nadie quiere eso señor Haz lo tuyo Ven, 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 ven Cuéntanos ¿Qué es lo que te dijo? Que estás despedido Ah, no te creas Fabiana Me dijo Que cualquier cosa que necesitara para el proyecto Le dijera Y con este poder Voy a nombrarlos Mis colaboradores oficiales Yes Gracias a Dios Si vuelvo a trabajar en otro comercial de bebés que hablan Les juro que me vuelvo a cortar las venas No, no, no Es broma, es broma Ok Bueno, entonces ¿qué? ¿Aceptan? Por supuesto Eva, necesito antecedentes Fabián, estudio de mercado Bye No, no, no No, no, no Desde que estaba estudiando comunicación en la universidad Siempre quise trabajar en O'Reilly Y amo trabajar en O'Reilly Pero Trabajar en la mejor empresa de publicidad en México También significa tener uno de los trabajos más exigentes Llevo dos años trabajando aquí Y llevo exactamente dos años sin dormir Sonar despierta Tú me cambias, me iluminas y me elevas A otro cielo del que nunca quiero aterrizar Ni regresar A la realidad Si tú no estás Sé que fue todo algo inesperado Y ahora sigo este camino de tu mano y a tu lado O'Reilly 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 Gracias.